A finales de este año se lanzará el iPhone 6 y según información oficial vendrá con una pantalla de cristal de zafiro que será muy resistente. Pues bien, en las redes sociales ya circulan videos donde se comprueba la resistencia de la nueva pantalla. Jaguar Land Rover presentó su Virtual Wine Screen, un parabrisas que presenta datos e imágenes 3D. El objetivo es que el parabrisas se convierta en una especie de pantalla gigante para que el conductor pueda recibir toda clase de información sin quitar los ojos del camino. Velocidad, gráficos de navegación y zonas de riesgo son algunos de los datos que brinda. Fue presentada la cartelera de Colarte, una plataforma con información sobre las exposiciones de arte vigentes en todos los museos y salas del país. También tiene un catálogo de obras y de información turística en el país. Hacia el futuro permitirá también hacer subastas.